Hola a todas las autoridades competentes, por este medio les informo cortesmente sobre esta laguna formada luego de realizarse el asfalto a la calle que le intercede, por lo cual muchas gracias, ya que nuestro sector tiene otra cara y los moradores se les hace más fácil transitar. El motivo de este video es de carácter urgente, ya que la otra calle se ha transformado en un gran foco de contaminación, como podrán ver se ha formado una laguna, dicha laguna valga la redundancia, contiene aguas negras, larvas y una gran producción de mosquitos, sin dejar de anotar que dicha calle es totalmente intransitable, innumerables veces nos hemos quejado sin obtener respuestas efectivas tanto de los miembros de nuestras organizaciones como de las autoridades. En dicho video se muestra un número al cual se pueden comunicar para más información, o en la vivienda que está enfrente. Esta queja frente a este mal es nuestra primera movilización, sin más le pedimos su atención y le deseamos un buen resto del día, esperando sus prontas respuestas. Muchas gracias. Gracias.